Aquí no estamos solos, dice Tolentino en respuesta al líder de la temida banda de Haití. Agárrense señores y pónganse cómodos, porque las informaciones que traemos en esta ocasión están fuertemente picantes. El destacado comunicador Ramón Tolentino le responde con ráfagas de fuego a el líder de la banda más temida de Haití. Jimmy Chelysier Balbecué se considera el poderoso temido líder de las bandas de nacionales haitianos, ya que su organización criminal lidera a un sinnúmero de bandas de delincuentes, la cual han catalogado y han aposicionado a Jimmy Chelysier Balbecué como el líder y suprema ley, por ahora, del país haitiano. Bueno señores, y hablando de ese mismo país, antes de pasar a las informaciones, lo vamos a presentar en breves momentos, donde el destacado comunicador Ramón Tolentino arremete fuerte contra el líder de la banda G9, vamos a darle una buena noticia suministrada hace unos momentos por parte de la Policía Nacional de Haití. La Policía Nacional de Haití presentó al público durante una ceremonia realizada este sábado 23 de septiembre en las instalaciones de la DGPNH, la nueva unidad especial llamada UTAG, unidad temporal denominada antibandas. Esta unidad, cuya misión específica es de mantelar, cazar a pandillero en toda la región metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores, así como en otras regiones del país, la misma está formada por agentes de varias unidades especializadas de la PNH haitiana. De hecho, de acuerdo con informaciones, desde su creación por el comandante en jefe, Frank Elbe, la UTAG, exactamente entrenada y equipada, ha participado, activa e insensatamente, en la lucha con esta forma de guerrilla urbana, que es uno de los pilares prioritarios del plan de seguridad elaborado por el alto mando de la UTAG, PNH, de la Policía Haitiana. Bueno, señores, y pasando a la información que realmente todos quieren escuchar, es donde el destacado comunicador Ramón Tolentino, arremete contra el líder de la pandilla, Jimmy Chelicielo Albecue y le advierte que nosotros en la República Dominicana no estamos solos, y que nosotros estamos sumamente preparados para cualquier contraataque en su contra. Ramón Tolentino respondió al contundente y perturbador mensaje difundido por el líder de la pandilla G9, donde afirmaba que su banda se ha unido a la causa de la creación del desvío del canal en el río Masacre. Vean a continuación, señores, este contundente mensaje que el destacado comunicador Ramón Tolentino mandó en respuesta a lo antes dicho por el líder de la pandilla G9. Saludos, bendiciones Ramón Tolentino para todos y todas, principalmente los patriotas. Miren esto, el criminal, el líder de banda haitiana, muy poderosa en Haití, Barbecue, ha dicho que va a buscar 20 mil hombres armados, con el fin de que el río Masacre sea desviado en su totalidad. Cuando nosotros observamos la declaración de este terror, porque es un terror, un hombre que hoy sale dando la cara cuando dice que es un líder político, cuando no lo es, lo que es un criminal, pues me encuentro extraño que la policía haitiana no diga nada sobre eso. Me encuentro extraño que diga que supuestamente tanto él como los 400 mogosos son buscados y hoy salen a carta abierta diciendo que tienen 20 mil hombres para defender, para que el río Masacre sea desviado, no ni parcialidad, no ni temporalmente, sino eternamente y en su totalidad. Es decir, que se joda la República Dominicana. Yo quiero hacerle un llamado, no solamente al presidente, sino a nosotros los dominicanos. parece ser que a esta gente le han dicho que el presidente está solo. Porque aquí yo, a mí no me importa el presidente. Es que si él sale con su banda y diciendo que usted va a ser el mensaje que eso vamos a dar. La República Dominicana cuenta con hombres y mujeres, tanto aquí como en la diáspora, dispuesto a defender la patria. Porque cuando este carajo a la vela sale con su banda haitiana diciendo que va a defender, va a contar, va a disponer 20 mil hombres armados para que el río Masacre, el río que nace en la República Dominicana, pues este señor dice que tendrá 20 mil hombres armados para enfrentar a quien sea de este lado dominicano, para que el río sea desviado en su totalidad. Haga lo que usted quiera. Nosotros les demostramos a ustedes que le ganamos la guerra, la batalla. Le hemos ganado un país de paz, un país de avance, de cultura, de amor, de tranquilidad. Pero nosotros los dominicanos estamos dispuestos a echar la pelea. Yo quiero decirte a ti Barbecue y a las autoridades que están detrás de ti, que te dieron algo para que salga a defender el río Masacre con la intención de tú hacer lo que quiere en Haití. Estamos dispuestos tanto aquí como los dominicanos de la diáspora, entiendas, Estados Unidos, lo que viven los dominicanos, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Canadá, las islas, estamos dispuestos ellos a venir aquí a defender la patria y de los que por cualquier razón de salud no puedan venir, están dispuestos a enviar dinero para armas. Porque aquí no se refiere al barbecue del presidente, se refiere es que nosotros no tenemos miedo. Y te volvemos a reiterar, ganamos en todos los ámbitos. Lo mejor es la paz. Buscar una conyuntura, buscar un diálogo, pero tampoco tener que venir con terror. Como que hay que darle el río Masacre porque se viene con terror. No es así. Repito, el criminal líder de la banda haitiana Barbecue ha dicho que contará con 20.000 hombres armados con armas de guerras, armas letales, para defender el río Masacre, para que el mismo sea desviado en su totalidad. Que nosotros los dominicanos no jodamos. Él sale con esta banda que siempre ha salido en momentos de crisis para meter terror. Los dominicanos no vamos a entrar en terror. Me voy más lejos. Busca el lugar que tú entiendas. Puede ser hoy, mañana. Pero la República Dominicana es libre, soberana e independiente. Que hemos luchado para que nuestra flora, nuestra fauna de un 2% de bosque lo hemos colocado en un 50%, mientras ustedes se lo tienen un 2%. Sacaron los líos. Matan a sus propios miembros, a sus ciudadanos. Pero nosotros hemos hecho todo lo contrario. Por ende, nosotros no vamos a coger miedo. Los dominicanos, atentos. Porque Barbecue no es quien, para decirle a la República Dominicana, como un mandato, como un terror, aquí hay 20.000 hombres y el río se ha desviado en su totalidad. Hágalo. No hay problema. Bendiciones, Ramón Tolentino. Bendiciones.